Música 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 Abajo y arriba patada Eso es recta y empeine Estamos aquí Golpe Como patada abajo y arriba a dos empeños dos empeños guardia uno, dos, retrocedo golpe los bajos arriba un paso para arriba, no, abajo patada de aquí frente doble patada perdón, frente aquí nos quedamos golpe frente y circular caes aquí, la del tigre golpe aquí tallando barre adentro fuera, abajo adentro, golpe abajo ok, aquí no era uno al piso ay, cierto mente de esa después de esta que hace aquí ahí cuando empiezo el cerro da una vuelta menos el piso pero aquí hay otro pedazo aquí descendente abre por esa cierto tiempo hacia adelante Gracias. 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 Gestión Pues ahí va como respirado, ¿verdad? Porque ahí es el único descanso que tienes tu consists de Tienes otro con más de dos minutos. 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 Tienes otro con más. Tienes otro con más de dos minutos.